Victoriano Ruiz, segundo jefe de auxilio judicial, informó sobre una nueva ocupación. Se trata de 60.000 dólares estadounidenses a dos salvadoreños en el puesto fronterizo de Guasaule, en Chinandega. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a la familia nicaragüense que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, ocupando 60.000 dólares estadounidenses. El día lunes 14 de febrero de 2022, a las 6.45 de la tarde, en el puesto policial fronterizo de Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, Policía Nacional perfiló autobús placa AB-7987 procedente de El Salvador con destino a Managua, conducido por José Rubén Vázquez Benítez, de 30 años de edad, y de copiloto Luis Arnoldo Mejía Sánchez, de 28 años de edad, ambos de nacionalidad salvadoreña. El registro corporal a José Rubén Vázquez Benítez y Luis Arnoldo Mejía Sánchez se encontró a cada uno dos paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva transparente y dos paquetes más en el asiento del conductor, conteniendo dinero de moneda extranjera, contabilizando 60.000 dólares estadounidenses. Ruiz dijo que al momento de la investigación se les encontró partículas de cocaína en el dinero y en las palmas de los detenidos, por lo que serán remitidos para su debido enjuiciamiento. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección fijación fotográfica de la escena del hecho, aplicación de técnica de Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en dinero, vestimenta, dorsales y palmares de los presos José Rubén Vázquez Benítez y Luis Arnoldo Mejía Sánchez con resultados positivos a cocaína. En imágenes les presentamos a los detenidos con los 60.000 dólares estadounidenses ocupados. Delincuentes presos por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero, José Rubén Vázquez Benítez y Luis Arnoldo Mejía Sánchez, ambos de nacionalidad salvadoreña. Detenidos y evidencias remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.